Hola, bienvenido al estudio diario de la Escuela Sabática ofrecido por la editorial Adventista Sá Feliz y la Iglesia de la Universidad Adventista de São Paulo. Vamos a empezar el estudio de esta semana con el versículo para memorizar. Apocalipsis 14, versículo 6, que dice Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio Eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a cada nación y tribo, lengua y pueblo. A través de este pasaje, Apocalipsis 14, versículo 6, se nos invita a comprender que el mensaje del Evangelio es para todos, independientemente de su origen, lengua o cultura. Esto nos recuerda la importancia de mirar más allá de las diferencias y conectarnos con lo que nos une como hijos de Dios. El texto también destaca la importancia de preservar nuestra identidad como adoradores de Dios. Al igual que los judíos preservaban su identidad como adoradores del Dios verdadero en el antiguo Israel, debemos comprender el mensaje del Evangelio como una actitud espiritual correcta, además de la dimensión intelectual. Es muy importante estudiar el mensaje profético de Apocalipsis 14 desde la perspectiva de la gracia. Esto nos invita a cultivar una actitud humilde y abierta para recibir el mensaje de Dios en nuestro corazón y compartirlo con el mundo. Necesitamos comprender el mensaje universal del Evangelio y preservar nuestra identidad como adoradores del único Dios verdadero. Es importante estudiar el mensaje profético con una actitud espiritual correcta para escuchar a Dios hablando a nosotros y así poder abrir el corazón para el mensaje de Dios. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de esta semana en el estudio de la Escuela Sabática de esta semana. Espero verte aquí cada día conmigo para nuestro estudio diario de la Escuela Sabática. Domingo, un libro de esperanza lleno de gracia. A menudo se ve el mensaje del libro de Apocalipsis como algo aterrador y lleno de símbolos místicos, pero está lleno de gracia y esperanza también. El Apocalipsis trata sobre Jesús y el mensaje central del libro es la salvación por la gracia a través de la fe en Cristo. La lectura y comprensión del Apocalipsis como un mensaje de gracia y esperanza es muy importante, especialmente en tiempos difíciles. El mensaje del Apocalipsis es urgente y relevante para nuestros días. Debemos prestar atención a este libro y compartirlo con otras personas. Los mensajes de los tres ángeles que están ahí en Apocalipsis 14 se presentan como mensajes de esperanza y gracia para los seres humanos vulnerables y sufrientes. Estos mensajes nos recuerdan la promesa de la vida eterna, no por lo que podamos hacer, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. En resumen, la lección de hoy nos invita a comprender el mensaje del Apocalipsis como un mensaje de gracia y esperanza para ser compartido con el mundo en tiempos difíciles. Esto nos desafía a vivir con una actitud de esperanza y confianza en Dios, porque Él, únicamente Él, es quien nos salva por su gracia a través de la fe en Jesucristo. Lunes, el Evangelio Eterno El Evangelio Eterno es la noticia de la salvación a través del sacrificio de Jesucristo quien murió por nosotros, por nuestros pecados, y resucitó dándonos la esperanza de vida eterna. Es importante comprender la profundidad del Evangelio para que podamos entender plenamente los mensajes de la hora del juicio, de la caída de Babilonia y de la marca de la bestia ahí en Apocalipsis, que se presentan en Apocalipsis 14. El apóstol Pablo estaba inmerso en Cristo y el Salvador era el centro de su enseñanza y predicación. Él enfatizaba la importancia de la gracia de Dios en la salvación, mostrando que somos justificados por la gracia, que la gracia es una declaración de la justicia de Dios, que la gracia justifica a los que por fe aceptan a Jesús y que Dios demostró su amor por nosotros mientras éramos pecadores. La salvación es por fe sin obras y no puede ser comprada ni obtenida por mérito propio. Lamentablemente mucha gente, muchas personas, se acercan a la Biblia, a las enseñanzas de la Biblia, buscando qué hacer para ser merecedor de la salvación. Pero eso está completamente equivocado porque la salvación no viene por mérito, por merecimiento humano, sino únicamente por la gracia de Dios. Así que comprender el Evangelio eterno mencionado en Apocalipsis es esencial para nuestra vida cristiana y nuestra misión como adventistas del séptimo día. Debemos compartir el mensaje de la salvación con todo el mundo, proclamando los tres mensajes angélicos para preparar a las personas para la venida de Cristo. Es a través del poder del Evangelio que podemos tener esperanza y encontrar un propósito mayor en nuestra vida, viviendo para la gloria de Dios y sirviendo a la causa del Señor. Martes, una historia de gracia. La lección de hoy presenta la idea de que los tres mensajes angélicos en Apocalipsis 14 son una historia de gracia que revela el amor incondicional e ilimitado de Dios. Estos mensajes no son meras advertencias de juicio, de condenación, sino un mensaje de esperanza y fe y amor para aquellos que se entreguen a Jesús. Dios siempre tuvo un plan para sacarnos del dominio del pecado. Y ese plan no fue una reflexión posterior a la caída, como una improvisación por la entrada del pecado. No, Dios ya había previsto que al crear seres con capacidad de elección, habría la posibilidad de rebelión, de desobediencia. Así, el plan de salvación fue concebido antes de la caída, revelando así la gracia y la misericordia divina desde los tiempos eternos. La expresión, Evangelio eterno, habla sobre esta historia de gracia que nos libera de la penalidad y del poder del pecado mediante la fe en Jesús. Este Evangelio nos ofrece una gran esperanza, la de vivir eternamente con Dios, quien anhela estar con nosotros para siempre. Necesitamos considerar el gran amor de Dios por nosotros y reconocer que la salvación es un regalo de su gracia y no algo que podemos conquistar por nuestras propias obras, como hemos hablado. Así que, entrega tu vida al Señor Jesús y vive con esperanza en un futuro eterno junto a Jesús. Miércoles, id por todo el mundo. El llamado a la proclamación del Evangelio eterno es una misión que transciende las fronteras geográficas y culturales. Es una misión que abarca todas las naciones, lenguas y pueblo y que requiere nuestra total entrega y compromiso. Esto nos lleva a salir de nuestra zona de confort y dejar de lado nuestras propias voluntades para dedicarnos a la voluntad de Dios. Jesús nos dio la gran comisión de ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta comisión encaja perfectamente con el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14. Es un llamado a ir más allá de nuestra propia existencia y unirnos a un movimiento divino que es mucho más grande que nosotros mismos. La verdadera felicidad y satisfacción se encuentran cuando vivimos para un propósito mayor. La gracia de Cristo nos rescata de los confines cerrados de nuestros pequeños reinos autocentrados y nos libera para vivir para los propósitos eternos del reino de Dios. Ser parte del movimiento divino, de proclamar el Evangelio eterno es la mayor tarea confiada a la Iglesia. Es un llamado para dar nuestras vidas a la grandiosa tarea de revelar el amor de Dios a todo el mundo. Que podamos dedicarnos a esta misión con celo, con pasión, sabiendo que estamos contribuyendo a un propósito mayor y eterno. La lección de hoy nos invita a reflexionar sobre la importancia del movimiento misionero adventista y cómo ha evolucionado desde el inicio de la Iglesia. A través del estudio de la Biblia, los primeros adventistas entendieron la urgencia de los tres mensajes angélicos y la necesidad de proclamarlos a todo el mundo. Este entendimiento motivó a la Iglesia a enviar misioneros a lugares remotos, con el sacrificio de todo. La historia de John Andrews es un ejemplo de cómo los misioneros adventistas fueron personas brillantes y capaces que estaban dispuestas a arriesgar todo por la causa de Cristo. Creían que Jesús volvería pronto y que el mensaje del Evangelio eterno debía ser predicado a todas las naciones. La similitud entre Apocalipsis 14.6, Hechos 1.8 y Mateo 24.14 es el mensaje de que el Evangelio eterno debe ser predicado a todo el mundo antes del retorno de Cristo. Estos textos destacan la importancia de la misión evangelística y la proclamación del Evangelio para toda la humanidad. Es inspirador saber que el mensaje adventista ha llegado a tantos países en todo el mundo y que la misión sigue creciendo. Esto nos desafía a seguir predicando el mensaje del Evangelio eterno en nuestra propia comunidad y apoyando el trabajo misionero en otras partes del mundo. Viernes, estudio adicional. Esta semana se nos ha recordado nuestra necesidad de encontrar un propósito mayor en la vida, algo que vaya más allá de nuestra existencia limitada. La idea de formar parte de algo grandioso que transcienda a nosotros mismos. Esto es una necesidad básica de la naturaleza humana. Necesitamos mirar más allá de nosotros mismos y reconocer que hay algo mucho más grande que nuestra propia existencia, algo infinitamente mayor que nosotros mismos. El llamado a proclamar el mensaje del Evangelio eterno es un ejemplo de cómo podemos satisfacer esta necesidad y encontrar un propósito mayor en la vida. Es un llamado que nos lleva a trascender nuestros propios intereses y a formar parte de un movimiento divino que tiene como objetivo llevar el mensaje de la salvación a todo el mundo. Este llamado no es fácil e implica sacrificio y compromiso, pero es gratificante y recompensador. Nos invita a salir de nuestra zona de confort, a ir a lugares desconocidos y a enfrentar desafíos, retos, pero también nos permite ser parte de algo más grande que nosotros mismos y hacer una diferencia en la vida de muchas personas. Por lo tanto, es importante recordar que tenemos un propósito y una misión mayor en la vida y que podemos encontrar significado y propósito en seguir a Dios y proclamar el mensaje del Evangelio eterno a todo el mundo. Por aquí quedamos con el estudio de esta semana y nos vemos mañana. Bendiciones, un fuerte abrazo, adiós. Bendiciones, un fuerte abrazo. Gracias por ver el video